Hola amigos, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Hoy vamos con el unboxing y review de esta jarra que purifica el agua con su filtro instantáneo. Bien, como siempre, empezamos viendo que nos trae esta caja de esta jarra de agua concretamente de la marca Philips. Os dejo como siempre el link de compra en la descripción. Y bueno, vemos que aparte de la jarra contiene librito de instrucciones que si escaneáis el QR os da algo más de información. La jarra en sí, un cable USB de tipo C para cargar la jarra que necesita para sacar el agua de manera automática y el filtro. Viene incluido un filtro de agua, luego evidentemente tenéis que comprar más cuando pasen 30 días aproximadamente. Bien, continuamos por aquí. Vamos a lo importante que es la jarra. Os recuerdo, capacidad de 3 litros y un material completamente de plástico. Pero bueno, vamos a lo que le hace especial a esta jarra que es ese botón en la parte superior que si le pulsamos va a echar agua automáticamente. Y bueno, ahí vemos la forma de añadir el agua, pero vamos, también se puede quitar toda la tapa superior. También cuenta con un asa que hace que sea muy cómoda de transportar y de esta base inferior con esos puntitos de goma, pues oye, que hace que agarre mejor en la superficie o que no haga ningún daño si la dejamos sobre alguna madera. Además, os recuerdo que se debe cargar con esta conexión de USB tipo C para lograr que saque el agua automáticamente y realice el filtrado. No esperamos más. Lo primero que tenemos que hacer es cargar completamente la jarra. Vemos en la parte superior la gota iluminada con un LED rojo y cuando esta aparezca en azul tendremos la jarra completamente cargada. Por lo tanto, podemos pasar a instalar el filtro. Muy sencillo. En la parte inferior izquierda tendremos la ranura para colocar ese filtro. Apretamos, giramos en sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien fijado y lo tendremos instalado. La verdad que súper sencillo. Y ya por fin, una vez lo tenemos cargada completamente y con el filtro instalado y evidentemente hemos echado agua, aquí vemos como pulsando el botoncillo empieza a caer agua filtrada automáticamente. Vemos que filtra bastante rápido. Os recuerdo que el agua en un principio está sin filtrar y cuando pulsamos el botón es cuando atraviesa el filtro y cae en nuestro vaso. Así que nada, pasamos con las conclusiones. Así que bueno chicos, hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado esta jarra filtradora de la marca Philips. Así, por concluir rápidamente, me gusta mucho que filtre al momento. Me gusta mucho ese dispensador que la verdad es que está bastante chulo. Además, la jarra se puede transportar fácilmente con ese asa si lo queremos mover de la cocina al salón, etc. Y como puntos así más negativos, es bueno, que estamos sujetos a tener que comprar filtros una vez al mes, más o menos, va a haber que cambiarlo. Y que al ser completamente de plástico, los primeros usos sí que el agua sabe un poquito a plástico. Os digo eso también para que lo tengas en cuenta. Por lo demás, todo perfecto, ningún problema. Sí que, oye, en aguas que tienen pues a lo mejor alguna impureza más, sí que se nota ese filtrado. Y yo, en general, estoy bastante contento con ella. En cuanto al precio, unos 30 euros. Yo, en mi caso, la compré en Amazon. Os dejo por la descripción el link de compra por si os sirve de referencia. A mí no me dan nada porque la compréis. Simplemente vengo aquí a informaros. Así que nada, chicos. Muchas gracias por estar ahí un día más. Y nos vemos muy prontito con más. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!